pero también les quería enseñar una cosa lo que les quería enseñar era esto he estado pensando en un tiempo en darle nueva vida algunos de mis pares sobre todo los que no me costaron caros y que se puede experimentar en eso de costumizar los o hacerlos propios es dibujar las cosas pintar los de otro color algunas partes y esto contando poco a poco porque checando en internet en youtube la gente que se dedica a eso ya bien pro la mayoría usa esta marca esta marca pues es de pinturas y de materiales que se buscan para eso también puedes pintar chamarras y demás cosas no no solamente tenis pero pues básicamente lo que más lo usan es para eso este kit dice que es un kit básico te dicen que con este puedes empezar ya pero la verdad es que no puedes empezar con esto sobre puedes pintar sobre piel por ejemplo que tengo este esto salidas estas piel sobre esta puedes pintar con esto y ya nada más terminarla con un acabado que te venden pero es acabado por ejemplo no viene aquí entonces ya lo tienes que comprar parte es muy básico este tiene un preparador es este que ustedes lo usan donde van a pintar se van a pintar esta zona con unos boncillos le quitan el acabado que viene de fábrica y ya por ahí ya que se se quito al rojo ya pueden pintar lo que van a pintar y necesitan es el que les paran lo diluyes la pintura con este para pintar partes que sean más de plástico o más rígidas supongamos aquí que no recomiendan pintar equipo pero estoy dando solamente un ejemplo no me vayan a criticar los que sí saben porque no estoy diciendo eso estoy diciendo que si ten y tuviera aquí alguna plástica de una parte aplicación con plástico más rígido tendrías que usar esto para para mezclarlo con tu pintura porque si no con la pintura sola se agrieta se rompe esto los compré aparte este venía con una amarilla pero yo pedí que me lo cambiaron por este color que me gusta y la amarilla no me gusta mucho y entonces no iba a empezar a combinar colores porque no sé y dije yo para que me arriesgo a ese tipo de cosas vale más comproba unas compres también aparte que es un es un rojo río dice aquí que es neón pero se ve medio rosa de hecho con esto de los primeros que voy a hacer usar esto también compré este que es para blanquear las suelas para blanquear esta parte esto pues igual también pero para qué vas a hacer este no creen que está amarillenta este así el para si viene de hecho no lo había visto que aquí le pegue seguramente tocando la batería bueno decía que esto no está amarillo si viene de fábrica si lo compré pero es para las para los cuando tenemos el calzado blanco que el calzado blanco y la media suela blanca y en un momento en que se pone amarillosa entonces con esta onda es para blanquear ese tipo de cosas también viene en el paquete se vienen unos pinceles buenos para empezar también algunos traen ángulos algunos con redondos este como para cubrir más partes y este que es como para escribir o hacer líneas en eso pues aquí tengo mi cúter un exacto para trabajar y este para cubrir que siempre recomiendan si eres muy pendejo cobre tu tenis porque para que no los rayes de más entonces pues ya tenemos ahora sí con lo que se pueda empezar les denme suerte porque no sé la verdad nunca lo he hecho pero vamos a intentarlo luego les subo un vídeo de el proceso como yo he ido viendo la recuérdame por eso la página se llama sneakers for zombies porque somos gente que no sabemos mi madre y estamos aprendiendo o queremos aprender de tenis de de custom de todo ese tipo de cosas de ser de esos rollos este no va a ser porque ya está muy colorido esto como le vamos a que le vamos a hacer no se le puede hacer mucho pero este no es luego los voy a subir cual vamos a a cual le vamos a meter mano esperemos que nos quede bien saludos